hola amigos vamos a grabar por los álbum vamos a sortear cuatro personas ya los puse Omar Sader, Elisa Godoy, Jonathan y Agustin vamos a hacer dos sorteos el primer puesto y el segundo esperamos el primer puesto a quien sale el primer puesto a Jonathan ya lo estoy escribiendo por para que puedan pasarme que algún quiere vamos a sortear otro estamos haciendo dos sorteos está sorteando la bolsa en el segundo ganador Omar Sader segundo puesto estoy escribiendo por interno así me dicen felicitaciones a los ganadores